Hay carteles del carnaval de Santa Cruz de Tenerife que son recordados por los chicherreros. Algunos porque han sabido recoger la esencia de la fiesta y otros no tanto. El cartel, no digo más desastroso, pero sí más polémico, fue el de Giri do Cupid, con lo que se identificaba a una señora que estaba sentada sobre una isla redonda. Incluso algunos de ellos han sido protagonistas en los concursos de las Murgas. Pero este año la polémica ha empezado pronto. El parecido del cartel, con esta fotografía hecha en 2019, ha ensombrecido su presentación. Independientemente ya que no hablemos de los 14.000 euros casi que ha cobrado por hacer la obra, yo creo que es una falta de respeto al pueblo canario, al tinerfeño en este caso, y al propio carnaval lo que ha hecho, que ha sido dibujar una fotografía de otro artista. Hemos tenido la suerte de poder hablar con el autor de la fotografía. Inicialmente él no sabía que ella la había utilizado, después se acordó que alguien se lo había dicho. Lo que está en la calle, este cartel es una copia, está inspirado por una fotografía. Con poner las dos imágenes, la pregunta está ya respondida. Lo cierto es que horas después de la llamada de Humberto Gonar, el autor de la foto, publicó en sus redes sociales esto que ven, la imagen del cartel del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, con un texto en el que aceptaba la sesión de su fotografía y apoyaba el trabajo del artista.